Por ahí en los partidos de la fase previa cualquier equipo se puede guardar algo, pero en la final sabes que no se puede guardar nada, nadie, y creo que eso lo va a hacer más atractivo a la final. Todos los partidos son diferentes, en cada partido se están presentando situaciones distintas, y creo que lo que hemos venido haciendo en todo el torneo es proponer y esperamos poder hacerlo. Sí, sabemos que Alianza tiene mucha variedad, le mete mucha variante al profesor, el plantel es muy completo, tiene las posibilidades económicas para tenerlo, y bueno, lo han hecho de muy buena manera. Nosotros tenemos que tener bastante cuidado a las posibles alineaciones que pueda presentar el Zarco, y por ahí conocemos bien a los jugadores ya, creo que nos hemos enfrentado muchísimas veces, ha sido literalmente el mismo equipo, igual de nosotros, sigue siendo el mismo equipo de hace tres años, entonces creo que va a ser una final bastante estudiada por ahí, y de parte de nosotros muy, muy entregada. No, igual ellos ya no están jugando como estaban jugando en las finales pasadas, creo que ellos ya se están acoplando más al, como te digo, al pelotazo, lo pudimos ver ahora con los profesores, pudimos ver que ellos ya están tirándola más, ya no es Alianza que toma la pelota y sale jugando, sino que es una Alianza que sale ya más con el rechazo, con los jugadores que tiene arriba, aprovechando que tienen alguna altura.